¡Ven, Espíritu Santo! 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 Si he cansado, tú me alientas, si débil me encuentro, tú me fortaleces. Si estoy enfermo, me sanas, y si hay temor, me liberas, y si he caído, tu amor y tu gracia, me levantas. Hermoso es estar en tu presencia, y contemplar tu santidad, vivir en los secretos de tu orgullo. Hermoso es estar en tu presencia, y contemplar tu santidad, ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Hermoso es estar en tu presencia, y contemplar tu santidad, vivir en los secretos de tu orgullo. Dígale. Hermoso es estar en tu presencia, y contemplar tu santidad, ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Si vengo triste, tú me consuelas, si estoy cansado, tú me alientas, si débil me encuentro, tú me fortaleces. Si estoy enfermo, me sanas, y si hay temores, me liberas, y si hay temores, me liberas, y si he caído, tu amor y tu gracia, me levantas. Hermoso es estar en tu presencia, y contemplar tu santidad, vivir en los secretos de tu orgullo. Hermoso es estar en tu presencia, y contemplar tu santidad, ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Hermoso es estar en tu presencia, y contemplar tu santidad, amor, vamos a llorar, vamos a invocar, su gloria, su gloria. Hermoso es estar en tu presencia, y contemplar tu santidad, amor, vamos a invocar, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Quiero ver tu gloria, como la vi ayer. Quiero ver tu gloria, y tu poder. Quiero ver tu gloria, oh gran Rey. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, y tu poder. Que descienda tu gloria, aquí, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Dígalo conmigo. Que descienda tu gloria, aquí, que descienda tu gloria, en mí, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Quiero ver tu gloria, y tu poder. Paz, ver tu gloria, tu santidad, vivir afectados por esa gloria, que sin lugar a duda es la que nos transforma, nos cambia. No levanta a tu imagen, se me cansa amado Así con tu corazón en la mano Le vas a volver a decir al Señor con todas tus entrañas Que descienda tu gloria Que descienda tu gloria De aquí, que descienda tu gloria De aquí, que descienda tu gloria Que descienda aquí Que descienda tu gloria De aquí, que descienda tu gloria De aquí, que descienda tu gloria Que descienda tu gloria Que descienda aquí Que descienda tu gloria Aquí que descienda tu gloria, en mí que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Aquí que descienda tu gloria, aquí que descienda tu gloria, que descienda aquí. Aquí que descienda tu gloria, como las aguas cubren la mar, y así la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Buena última vez, dígale, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, aquí, que descienda tu gloria, en mí, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Que descienda tu gloria, aquí, descienda tu gloria, en mí, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Para un sacerdote, encontrarse con tu gloria, tómate un tiempo, para decirle Señor, mi vida, depende de ti. Y tu gloria es la que me transforma, vamos de gloria en gloria, siendo transformados en tu imagen y semejanza. ¡Gracias! Padre celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez. Me prestes atención, Padre celestial, abre por favor, la puerta de bendición. Padre celestial, que tienes para mí. Porque tú eres destinado, tú eres destinado, yo soy un meresteroso, yo soy un meresteroso, de tu gloria, pero con tu gloria. De tu gloria, Señor, de nuestro amor. Tú eres destinado, yo soy un meresteroso y tan hermosano. Por Dios, un meresteroso, yo soy un meresteroso, yo soy un delirio, Tú eres veroso, que desea que tú lo visites. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Gracias Señor Jesús, por amarme así. Gracias Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias Señor Jesús, por la vida que me das. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias Señor Jesús, por amarme así. Gracias Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias Señor Jesús, por la vida que me das. Vuelvele a decir con tus entrañas Gracias Señor Jesús Por amarme hasta la muerte Gracias Señor Jesús Y muerte de cruz Por cuidarme Gracias Señor Jesús Por la vida de Dios Venga bondados Gracias te doy a ti Gracias te doy a ti Gracias te doy a ti ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy Pues antes mi vida un lamento era Hoy es una nueva canción Que vengo a entonar con el corazón Solo puedo alzar mis manos Solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Nada tengo de mí mismo Todo me lo dices tú Y por eso Y por eso Hoy en el último Mi amor ¿Cómo podré Pagar Tanto favor? Dígaselo dulce sin prisa Dígaselo dulce sin prisa Nunca podré Nunca podré Pagarte lo que soy Pues antes mi vida Pues antes mi vida un lamento era Hoy es una nueva canción Que vengo a entonar con el corazón Solo puedo alzar mis manos Yo solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo Oh Señor Nada tengo de mí mismo Todo me lo diste tú Y por eso Hoy elevo a ti mi voz Solo puedo alzar mis manos Solo puedo alzar mi voz Solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo Oh Señor Oh Señor Nada tengo de mí mismo Todo me lo diste tú Y por eso Hoy elevo a ti mi voz Y por eso Hoy elevo a ti mi voz Y por eso Hoy elevo a ti Mi voz Mi voz Es maravilloso Es maravilloso Derramar su corazón Aquel que ha sido tocado Por la exquisita presencia de Dios Y por eso Hoy elevo a ti mi voz Y por eso Hoy elevo a ti mi voz Exquisita presencia de Dios Presencia presencia de Dios 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 Llena mi vida Llena mi vida Llena la de ti Llena la de ti Llena mi vida Llena mi vida La exquisita presencia, presencia de Dios, presencia de Dios, llena mi vida. La exquisita presencia, presencia de Dios, presencia de Dios, llena mi vida. La exquisita presencia, presencia de Dios, presencia de Dios. Presencia de Dios. Levantamos un cántico, un cántico de adoración a la presencia del Señor. Presencia de Dios. Inundador de tu gloria, de tu amor, de tu unción, de tu gracia, de tu poder, tu inspiración. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Aleluya. 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 Que este lugar se llene de tu gloria. Que esta habitación se llene de tu amor. Que este lugar se inunde de tu gracia. Que mi corazón se llene de tu gracia. Que mi corazón se llene más de ti. Que este lugar se llene de tu gloria. Que este lugar se llene de tu gloria. Que este lugar se llene de tu gloria. Que tu gracia. Que tu gracia, el corazón se llene de tu gloria. Que tu gracia, el corazón se llene más de ti. Y que se llene de tu gloria. Que maravillas mis ojos puedan contemplar Que tu poder y tu amor llene este lugar Y que tu gloria inunde el altar Que se llene este templo con tu gloria Que maravillas mis ojos puedan contemplar Que tu poder y tu amor llene este lugar Y que tu gloria inunde el altar Que se llene este templo con tu gloria Que maravillas mis ojos puedan contemplar Que tu poder y tu amor llene este lugar Y que tu gloria inunde el altar Que se llene este templo con tu gloria Que maravillas mis ojos puedan contemplar Que tu poder y tu amor llene este lugar Y que tu gloria inunde el altar Que tu poder y tu amor llene este lugar ¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y yo me caeré. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un corazón que solo cante para ti Dame un nuevo corazón Señor Oh llena este de humildad Oh llena este de sencillez Pero algo conforme al tuyo por favor Llena mi corazón Llénalo Señor Que ya no exista nada en mi Si no es de ti Llena mi corazón Llénalo Señor Que ya no exista nada en mi Si no es de ti Dame un nuevo corazón Señor Un corazón que sepa adorarte Un corazón que sepa amarte Un corazón que solo cante para ti Dame un nuevo corazón Señor Oh llena este de humildad Oh llena este de sencillez Pero algo conforme al tuyo por favor Llena mi corazón Llena mi corazón Llénalo Señor Que ya no exista nada en mi Si no es de ti Llena mi corazón Llénalo Señor Llénalo Señor Que ya no exista nada en mi Si no es de ti Llénalo Señor 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 de ti Bienaventurado aquel que confía que se apoya en el brazo de Jehová será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará Bienaventurado aquel que confía que se apoya en el brazo de Jehová será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará siempre habrá fruto en su rama sus hojas verdes mantendrá será como sombra para el cansado viajero pues sus raíces en Jehová está la sequía lo amenazará lo tratará de marchitar las tempestades lo querrán derribar pero ese árbol no lo caerá pues sus raíces pues sus raíces pues sus raíces están firmes en Jehová las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más bienaventurado aquel que confía que se apoya en el brazo de Jehová será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará bienaventurado aquel que confía que se apoya que se apoya en el brazo de Jehová él será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará siempre habrá fruto en sus ramas sus hojas verdes mantendrá será como sombra para el cansado viajero pues sus raíces en Jehová están la sequía lo amenazará lo tratará de marchitar las tempestades las tempestades lo querrán derribar pero ese árbol no, no caerá pues sus raíces pues sus raíces están firmes en Jehová las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más pues sus raíces pues sus raíces pues sus raíces están firmes en Jehová las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más. Por sus raíces, por sus raíces, están firmes en el cielo mar. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más. 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 Una sola cosa he demandado del Señor la cual siempre buscaré. Que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir. Una sola cosa he demandado del Señor la cual siempre buscaré. Que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir. Para contemplar la hermosura, la hermosura del Señor inquiriendo en el templo de mi Dios para contemplar la hermosura, la hermosura del Señor inquiriendo en el templo de mi Dios. que pueda yo morar en la casa del Señor que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir. que pueda yo morar en la hermosura, una sola cosa he demandado del Señor que pueda yo morar en la casa del Señor la cual siempre buscaré. Que pueda yo morar en la casa del Señor Todos los días de mi vivir Para contemplar la hermosura, la hermosura del Señor Inquiriendo en el templo, en el templo de mi Dios Para contemplar la hermosura, la hermosura del Señor Inquiriendo en el templo, en el templo de mi Dios Una sola cosa he demandado del Señor La cual siempre buscaré Que pueda yo morar en la casa del Señor Todos los días de mi vivir Para contemplar la hermosura, la hermosura del Señor Inquiriendo en el templo, en el templo de mi Dios Para contemplar la hermosura, la hermosura del Señor Inquiriendo en el templo, en el templo de mi Dios Inquiriendo en el templo, en el templo de mi Dios En el templo de mi Dios Señor Y besarlos con mi amor Señor Señor El momento es a propicio Para decirte al oído Señor Tú eres para mí Señor Señor No hay otro como Tú Señor Así tan especial Tan fiel No hay otro como Tú Señor 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 No hay otro como Tú Señor Señor Así tan especial Tan fiel No hay otro como Tú Señor 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 El momento está a propicio Para postrarme ante Tus pies Señor Y besarlos con mi amor Señor 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 El momento está a propicio Para decirte al oído Ycar Señor Jesús Señor No hay otro como Tú, Señor, así tan especial, tan creer, no hay otro como Tú, Señor. No hay otro como Tú, Señor, así tan especial, tan creer, no hay otro como Tú. 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 No hay otro como Tú, Señor, así tan especial, tan creer, no hay otro como Tú. 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 No hay otro como Tú, Señor, así tan especial, tan creer, no hay otro como tú. 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 Pues tu gloria aquí está, en este lugar No me quiero mover, no me quiero yo mover Pues tu gloria aquí está, en este lugar No me quiero mover, no me quiero yo mover Pues tu gloria aquí está, en este lugar No me quiero mover, no me quiero yo mover Pues tu gloria aquí está, en este lugar No me quiero mover, no me quiero yo mover Pues tu gloria aquí está, en este lugar No me quiero mover, no me quiero mover No me quiero mover, no me quiero mover He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja, oveja de tu prado Necesitada de tu amor Tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque sólo tú sabes consolar He llegado a este lugar He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja, oveja de tu prado Necesitada de tu amor Necesitada de tu amor Tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque sólo tú sabes consolar Porque soy una oveja, oveja de tu prado Necesitada de tu amor Tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque sólo tú sabes consolar Oh Señor Porque sólo tú sabes consolar Jehová es mi pastor Nada me faltará Sólo tú sabes consolar Junto a delicados pastos Me pastoreará Porque sólo tú sabes consolar Aguas de reposo da para descansar Porque sólo tú sabes consolar Para descansar en su amor, en su presencia Porque sólo tú sabes consolar Úrgeme, sáname, oh Dios Porque sólo tú sabes consolar Sólo tú sabes consolar Sólo tú sabes vendar heridas Señor Porque sólo tú sabes consolar Como sea consolar Porque sólo tú sabes consolar Es que sólo tú sabes consolar No sé bueno No sé Absoluted Olvidando lo que me rodea e ignorando todo mi ser He llegado ante tus pies, mi Rey Coronado de gloria y honra, vestido de majestad Tu presencia me invita a adorar Cristo te amo, Cristo te amo Te necesito A más que ayer Cristo te amo, Cristo te amo Te necesito A más que ayer Olvidando lo que me rodea e ignorando todo mi ser He llegado ante tus pies, mi Rey Coronado de gloria y honra, vestido de majestad Tu presencia me invita a adorar Cristo te amo, Cristo te amo Te necesito Te necesito A más que ayer Cristo yo te amo Te amo Te necesito A más que ayer Oh Cristo Oh Cristo Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito A más que ayer Te necesito A más que ayer Gracias por ver el video. Quiero más de ti, quiero más de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, úngeme aquí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, úngeme aquí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, úngeme aquí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, necesito tu presencia. Hoy necesito de ti. Oh, te adoro, Señor. Eres todo para mí. Necesito más de ti. Desespero hoy por ti. Amén. Amén. Amén.